Chicos, buenas tardes. Yo soy Sara Bustani y yo tengo a mi cargo la imagen. Y lo primero que les quiero decir, lo primero, es que hoy les dediqué toda la mañana, los estoy viendo desde que se despertaron. Y así, así como están, no los quiero en mi clase. Carlita, por ejemplo, ¿te bañaste hoy? Ok, no tarde. Esa es una falta de respeto para tus compañeros, para tus maestros y para ti misma. O sea, no bañarte. Si me hace favor, te das un bañito, por favor, porque en mi clase no puede estar nadie que no se haya bañado. Si me das favor. Paolo, ¿quién es Paolo? Ven, Paolo. Dime una cosa, Paolo. ¿Estás anunciando ropa interior? No. ¿No? Vaya a la casa y póngase ropita, por favor, porque en mi clase lo quiero vestir. Sí, estuvimos haciendo gimnasia antes, por eso. ¿Estás así desde la mañana? Sí, porque íbamos a hacer gimnasia primero. Toda la mañana te veo. Claro. Vale, acá te voy a llegar a ser muy elegante también. Pero combinado con la ropa que decidiste ponerte hoy, parece que vienes de hacer hot cakes, que fuiste tú quien les hizo el desayuno. ¿Y usted? ¿Hizo la limpieza hoy? Esta es la clase de imagen y a partir de ahora a cada uno de ustedes los quiero arreglados de la mejor manera posible con lo que tienen. Buenas tardes, familia mexicana. ¿Cómo están? Estamos en la casa más famosa de la televisión, la Casa de la Academia. Hace 72 horas, estamos aquí con los muchachos encerrados, ¿verdad? Exacto, ya se están peleando, señoras y señores, esto está que arde, no se puede perder todo lo que está pasando. Anita, imagínese nada más. Imagínese, hoy a la Ine le dijeron que se fuera a hacer hot cakes, imagínese, que la ropa que tenía no era para estar dentro de la Casa de la Academia. Hijo, la echamos. Bueno, ya están discutiendo. Exacto. Hay de todo, ¿verdad? Yo no me quiero perder todo lo que está pasando aquí adentro, así que usted que está en su casa tampoco se lo tiene que perder. Estamos en vivo y en directo para todo México y América en la casa más famosa de la televisión. Bienvenidos a la Casa de la Academia Bicentenario, vamos a verlo, vayan. Vayan. ¡Ven, papita! ¡Ven, papita! ¿Qué es lo que me estás diciendo? Bueno, que no tengo educación, a ver qué está haciendo. Sí, igual no hay problema. Bueno, pues no hay problema.